Pobre diablo Llorando por un hombre que no va al sentado Pobre diablo, lloras por un pobre diablo Pobre diablo, lloras por un pobre diablo Los recuerdos que te atrapan siempre en el pasado Buscando la salida siempre en su piel Queriendo le ganar te vuelves a perder Y dime si te lee cuando le escribes Si recuerda que tú existes A él no le importa verte llorar Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle barrando Llorando por un hombre que no va al sentado Pobre diablo, lloras por un pobre diablo Pobre diablo, lloras por un pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle barrando Llorando por un hombre que no va al sentado Pobre diablo, lloras por un pobre diablo Pobre diablo, lloras por un Él no es consciente que lo subidas al cielo Que guardas en ti Si en mil te quiero, si hace falta tú en Esas de cero Él no te va a encontrar a ti En otro cuerpo a nadie Que le haga feliz de nuevo Ángel que por él irá al infierno Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle barrando Llorando por un hombre que no va al sentado Pobre diablo, lloras por un Pobre diablo Pobre diablo, lloras por un Pobre diablo Se dice que se te ha visto por la calle barrando Llorando por un Hombre que no va al sentado Pobre diablo, lloras por un Pobre diablo Pobre diablo, llora por un Pobre diablo Karim Mildes Hijo acorruciendo Pobre diablo Pobre diablo, llora por un Pobre diablo Pobre diablo, llora por un Pobre diablo, llora por un Pobre diablo